¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Miren, hoy estamos en Ciudad Barrios, aquí me está acompañando Balmore. No, no me viste como estaba equivocándome. ¿Dónde está gente? Un gusto. Bueno, así que vamos a ir a ver los desfiles, piéntame que los desfiles van a estar bien vivos. Sí, va a estar preocupado. Vamos a ir a grabar, ahorita ya comenzó aquí en Ciudad Barrios, así que bienvenidos a este video. Bueno amigos, miren, vamos comenzando aquí con el centro escolar Las Palmeras, este es el centro escolar que abre las festividades aquí Patrias en Ciudad Barrios. Cuéntenos aquí en los comentarios qué tal se vivieron las festividades Patrias en sus municipios, cómo se las pasaron, estuvo bueno, estuvo movido. Nosotros aquí, se ve que va a estar bien, el año pasado estuvo algo calmadito, esperamos que este año esté 10 de 10. Hoy nos prometen un buen show la banda del Instituto Nacional, así que estamos ahí a la perspectiva, vamos a ver con qué nos salen. Los siguientes que vienen es Cacerío La Arenera, vamos a ir a ver, aquí comienzan a hacer su primera presentación, y creo que van a ver presentaciones que pueden hacer frente al parque, si no me equivoco. Ahorita viene uno de los centros educativos más grandes de aquí en Ciudad Barrios, que es el Complexo Educativo Morazán. Por años, por años, por alguna razón, bueno, antes usaban, no sé si recuerdan que las escuelas usaban colores diferentes en sus uniformes, y el color del Centro Educativo Morazán era verde, entonces la gente le decía los pericos, y todavía se mantiene la tradición porque aquí llevan a la mascota. Hoy todos los centros usan el mismo, va. Pero la mascota, creo. Bueno, señores, miren, nos vamos a acercar aquí a grabar a las cacheporras, y el que tenga miedo a divorciar es que no se case, pues. ¡Gracias! 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 Raza, ahorita es el turno del Colegio Carmelitano de acá de Ciudad Barrios. De ahí ya no hay, ¿verdad? Bueno, estaba uno que era de Kinder, pero desapareció. Sí. De ahí creo que ya no hay. Este es el código 1675. Ah, ok. Ya está. Miren, yo pensé que ellos no iban a participar, pero vienen armados también. ¡Gracias! 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 Mientras aquí solo por la canción con la que comenzaron es la mejor banda, que viva Goku. ¡Gracias por ver el video! 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 municipal de Ciudad Barrios y vamos a grabar aquí porque aquí la vista está bien creo que aquí es donde están haciendo las últimas presentaciones y aquí se acaba todo bien ahí podemos observar ya la banda de paz acompañada de las cachipurritas y adivincente dándonos toda esta alegría, un grido, un entusiasmo y haciéndose presente en lo que es el 15 de septiembre del 2024 y 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